Continuemos con este... Teoría de conjuntos Ya empezamos a hablar de la teoría de conjuntos Conjuntos, por ejemplo, de números como los números naturales Decíamos que necesitamos una nomenclatura, una simbología Así como una simbología de la representación abstracta de las cosas en cuanto a cantidades Los números, los números de conitos, los números con uniformes Los números de Jerónimo, los ejidos, los mayas Los símbolos de raíces de los romanos Por no mencionar el hueso de Chabanco por alguna opción más, ya lo mencionamos Hasta los números indios Los números indios Alguien dice, ah, ¿quiénes son los mayas? No, esos son otros Son nativos americanos Los nativos prehispánicos Entonces, los números naturales Números Encontramos que podemos clasificarlos en naturales Vamos a usar un símbolo para los números naturales La letra N, así La letra N, así La letra N, así Que existe en la naturaleza O incluso Que no existe en la naturaleza Como los unicornios azules Las alas moradas Todas aquellas, todas aquellas de la canción de Quintis ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Pregúntenos a los olímpicos Era un grupo mexicano de arroz La letra N, así Que decía Ya no quiero viajar En P.C. Luego, luego Me perdió con el chofer ¿Qué voy a hacer? Para que vean la antigüedad Los números naturales Son aquellos Nunca me han salido desde que lo estudié en la primaria Las llaves Las llaves Si fue mi primer encuentro teorístico con la previa En la primaria En la sexto de primaria Todavía lo recuerdo como una pesadilla Ah, estuvo bien El profesor era bueno Todavía no está solo De vez en cuando El profesor del sexto de primaria Wow Luego nos vamos a discutir de filosofía en la secundaria Ok Bien Entonces ¿Cuáles son los números naturales? El arábitos Los representamos como el 1 El 2 El 3 Y los demás números Hasta el fin Es lo que significa Ya no tenemos que pintar el símbolo definido Cuando pongamos puntos suspensivos Implica Que es Seguimos contando, contando, contando Hasta el fin Es decir No tiene fin La cuenta Sí, hay otras En matemáticas Para teoría de conjuntos Para teoría de series No se usa ¿Por qué? Pregunta de los matemáticos Yo soy biólogo Por convención Se usa como un símbolo Cuando hablas de infinito O cuando lo incluyes en alguna ecuación Porque requieres algún símbolo Específico Es como yo puedo poner el 1, el 2, el 3 Solamente pongo la n Cuando me refiero a todos los números naturales Es mi símbolo de todos los números naturales La n Mi símbolo de todos los números naturales Hasta allá Es el infinito Y ahí sí lo tengo que usar Hay condiciones específicas En las cuales usamos cada símbolo Por ejemplo Este no lo uso para hablar de cuatro peras Tengo que usar Y me sigue este ¿Son los números naturales De 1, 2, 3, 3? O es el conjunto Un conjunto lo representamos En forma alfanumérica Con letras y números Y otros símbolos A través de lo que encerramos Entre llaves Eso es un conjunto En esta anotación de conjuntos Si hay diferentes formas De escribirlos De representarlos gráficamente O con dibujos Ya veremos lo mismo más adelante O con símbolos Que nos incluyen Letras y números Como este Estas dos líneas Paralelas pequeñas Es significado Que hay una igualdad Entre ambos elementos Representados gráficamente O sea que Esta letra n Es igual a estos números Sin los trocados Mi profesor está usted borracho Porque yo veo Que la MSNI Los números son números No son iguales Es una abstracción mental Es una representación Nosotros la asumimos Como algo igual De hecho hay símbolos Para hablar cuando Algo no son iguales Sino que es idéntico En ese caso Yo debería decir Que los números naturales Son idénticos A los números naturales Es una identidad Es una Es un agro Unicidad Es único No hay otra forma Bien Entonces Estos símbolos Deposentan mucho Y en un simbolado Que está siendo Muy importante Por eso Totalmente Ya debemos ser muy empáticos En el uso Apropiado Y es entonces El conjunto Formado por los números Enteros O sea nos está Aludiendo O llamando a otro concepto Que es el de los números enteros Los números enteros Por afortunadamente Tenemos una definición Previa De lo que son Los números naturales Que no implica Tener que Unir a los números enteros Que es Los números Son la representación De todo lo que podemos contar Punto No tenemos que mencionar La palabra Enteros Son la representación De todo lo que podemos contar Los números enteros Los números enteros Los representamos Por la letra Z Así La L Y Es entonces El conjunto De los números enteros De los números naturales El cero De los números naturales Y negativos Esto nos implica Ya todos los números naturales Todos los que podemos contar Una infinita serie De los números naturales Multiplados por menos O negativos De negación Recuerden que hablamos De negación El otro concepto De resta De los números naturales De los números naturales O por los que me quitan Por ejemplo La secretaria de la sienta Por los impuestos Si yo iba Yo iba a comprar Algo Ya no voy a comprar Porque ya Tengo dinero Por eso es Ese Que tú dices El IVA Esta letra Y la otra La IVA El verbo Ir El pasado El verbo Es con D Ya no sé La academia Española Cambia de definición A cada rato Pero yo con las definiciones De constata La primaria La B Alta La B Labial La B De burro No sé usted Burro Ya lo voy a hacer Es B Y UV B B Y UV Y UV En fin Ah Correcto Entonces Esto Ah UF UF Estos son los enteros Pero no remite Los naturales A los enteros Mayores que sean Es decir No incluyenlos Al cero Ni a los Naturales Negativos Y ahora Números negativos O sea El número natural Es multiplicado por menos Esto es una Es una definición compleja Porque son dos componentes El símbolo Del número natural Y el símbolo Del número de 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 negación O De los negativos Números naturales Convertidos Mágicamente En negativos Entonces Estos son los números Naturales Los números enteros El conjunto De los números enteros Que son estos Sin estos dos O podemos decir Que sería igual Los números naturales Son iguales Al conjunto Y esto es un argumento Circular De los números De los números nombrados Lo puedo escribir Matemáticamente Pero no tiene Sentido lógico Porque estoy definiendo Algo consigo mismo Entonces Lógicamente No se justifica Debo justificarlo Lógicamente Con una definición Adicional Entonces Esto es cierto Matemáticamente Aunque es un Bárbaro Es una barbaridad Filosófica Bueno Más Bárbaro Que los filósofos No puede haber Los números enteros Los números enteros ¿Cuáles son? Los números enteros Ahí está Con otra representación Que es la que voy a corregir aquí Con la notación correcta De la teoría De los números Los números Según la teoría De Conuntos Que me obliga Entonces A usar la nomenclatura De la teoría De conuntos No necesariamente La nomenclatura Aritmética Que es la que estaba Yo usando hace rato O A que vaya De los Son más Entonces Los números naturales Sí ¿Qué pasa? Los números enteros Decíamos esto Así Son los números Los estoy escribiendo Para que tengamos Un aspecto La imagen Son los números naturales El cero Y estos otros números naturales Bien Ahí me faltan Dos símbolos ¿Cuáles son? Esta cosa Que es como una Como una cuerda Como que siempre saltas tú O sea Como la letra U No es No es una letra U Aunque se parece a ella Representa Sí La unión ¿Por qué digo que no es Exactamente una letra U Porque la matemática Tiene la claridad De hacer un lenguaje universal Un lenguaje En este caso Humano Universal En otras palabras No importa si me está usando La nomenclatura De la teoría de conjuntos Es un mexicano Un inglés Porque esto podría ser Esta es una unión Podemos decir En México En España En Argentina Pero si es un británico O un australiano Podemos decir The Union Union for Union Pero si es un japonés O un coreano O un chino O va a usar Un símbolo Aunque su Forma de escribir Los símbolos De la escritura De su lengua Sean distintos Se encante Por ejemplo O si es hebreo O es árabe Que usa Otra simbología Para la fonética Del idioma En matemáticas En teoría de conjuntos De verdad O sea hasta matemáticas ¿Por qué no hacen Un equivalente En árabe O en hebreo? Porque existe Por consenso En la comunidad Académica En la comunidad Matemática Seguirá el principio De originalidad O de creación O de descubrimiento Quien llega primero Es el que pone La vega Por ejemplo Lo que les inventaban En el correo postal Moderno Fueron los británicos ¿Y eso qué tiene que ver Con esto? Lo que estoy diciendo Si ustedes Revisan una estampilla Postal De México Del correo postal De México Dice Tantos pesos Que no le cuesta Enviar un paquetito O un sobre Y viene Ahí dice México En la estampilla Si es Si lo pusieron En el buzón En no sé En Orlando Corrida Pero ahorita A lo mejor Espero que no esté Inultado Por el huracán Pues será Dirá US United States El servicio postal De los tablos Pero si lo Si le compraba Una estampilla En Londres Para enviarle Una tarjeta postal A sus amigos Están en México Típicamente La tarjeta postal Dice Mira donde Saludos desde aquí En otras palabras Mira donde estoy Va a decir ahí De cuantas Chelines Peniques Olivas Es el monto Que se está poniendo Con esta estampilla Vendrá la Reina Elizabeth No Isabel Menos Chabela Vendrá la Reina Elizabeth Y no dice UK O GB No dice Green Britain O United Kingdom No dice nada Más que La cantidad De libras Porque ellos Inventaron El color postal Ustedes no tienen Que identificarse Asumimos que Esa estampilla Que no dicen De que país es Es betánica Porque ellos Lo Inventaron Igual Fíjense En las direcciones De internet Si dice MX Es México Si dice UK Es United Kingdom Pero si Es de los Estados Unidos Irá .com .gov .ed .ar Pero no dicen Que país es Porque internet La inventaron Los Estados Unidos Es el principio De Creación Que llega Y como Esto lo dice Dios Cantor Angloparlante Está en lenguaje Con símbolos Vamos a decir De los Angloparlantes Entonces Esto significa Si significa Unión Entonces El conjunto De los números Enteros Son Todos los números Naturales Unidos Unidos al Cero Y unidos A los números Naturales Multiplicados Por N O Negativos Ya estoy Accediendo Una Construcción Matemática Es para Es para Conjunto Formado Por El cero De los números Naturales N Y sus aditivos Inversos Decimos En Conjunto O sea El N Por Minus Uno Ahí está Bien Tenemos También Los números Nacionales Los números Racionales Y cuáles son Números Racionales Los representamos Con la letra Q Así Como estuviera Aquí Un Paleagráfico Como el cura Morelos Y es el Conjunto El conjunto Entonces tenemos Una llave Que se colocan Que se colocan Que se colocan Que se colocan De los números Que se pueden Representar Como una Proporción O razón Bien Cuando escribimos Con una máquina Usamos una diagonal Para necesitar Una proporción O razón Una división En un cociente En un quebrado Bien Normalmente Deberíamos Hacerlo así Donde A y B Son números Decimos Que donde A Es Un Número Natural Natural Hay Hay Número Hay Número Natural ¿Qué es Número 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 Es más, tendríamos que ser más distintos Vamos a sacar Z Es Z ¿Por qué? Porque pueden ser positivos y negativos, pero son números enteros Los números racionales son proporciones de números enteros Hay un ejemplo Pero es que luego tengo aquí Proporciones o fracciones En lo que es el denominador De una proporción Pero esa la debo simplificar A la proporción última De ahí surge por ejemplo el concepto de la ley del sándwich Cuanto en ángel Ya estoy trabajando con números Proporcionales Con números racionales Entonces sería El conjunto Formado por proporciones o razones Entre números reales A esos números lo llamamos Números reales Y también decimos que A y B Están en el conjunto de los números reales Así Están en Ahí podemos saber Vamos poco a poco Pueden poner algunos símbolos Que poco a poco vamos a ir explicando Así como la U Es unión Esta cosa que parece una E Es Stein ¿Correcto? Pero tenemos los números irracionales Son los números Son los números Es un asterisco Es la U con el gordito con un asterisco Es el conjunto Es el conjunto formado por los números No representables en una proporción o razones O sea Que no No Se pueden representar Como A Entre B O Que no están entre B Aquí son los números reales Porque estoy apelando a otra A otro concepto Para definir el anterior Los números irracionales Ya vimos ejemplos Como si Muy prácticos Pi Eh Otro Pi muy irracional La raíz por la E2 El número de O y F Si 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 Y Saquen su calculadora Recuerden que En este curso de NASBRO Llegando saquen su calculadora Nos vamos a usar Este Recorrentemente Busquen en sus calculadoras O Si es cierto ya muchos No cargan calculadoras Desde que están los teléfonos Celulares inteligentes Lo importante De los teléfonos Celulares inteligentes Es que el propietario Sea más inteligente Que el teléfono No No reemplaza A los que no haya carentes Bien Queda nada más Como un dispositivo electrónico Con muchas funciones Inutilizadas Este Bien Que por cierto Me he topado Con la Con las escuelas En las escuelas No les permiten Usar el teléfono Por ejemplo Para En clase de matemáticas No Saca la calculadora A la hora que sacan el teléfono No, saca tu calculadora No, no el teléfono Eso porque le ha pasado a personas Que lo conozco Que no les dejan sacar Es que no traigo calculadora No, es que aquí la traigo No, es que tienes que traer calculadora O sea Tienen 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 hacer educación En las escuelas Como si estuvieramos En el siglo XVII O sea Los preparamos Para nuestro pasado No para... Se queda para mi hijo presente O para mi vida ¿Verdad? Mi abuelito Ok Entonces Los números reales Voy a pasar Entonces Los números reales Son Lo representamos con la letra R Son aquellos Formados Hay que practicar Yares Son los números Son los números Racionales Es el conjunto Formado por números racionales Y Debemos incluir Los números Irracionales Aquellos que no son representables Por una proporción O razón Entre números enteros Si 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 A y B Son números enteros Aquí están O sea Ahora estoy poniendo símbolos Que incluso son coherentes Entre sí Dentro de la representación que está haciendo Esta n Es esta n Que es esta n Que es esta n Que es esta n Que es igual a estas dos Que es igual a las dos Aquí ya desapareció Ya no tuve que usarla Porque empecé La definí Estas n Dentro del conjunto De esta z Entonces A partir de esta z La puedo usar Aquí Y aquí De los números De los números Naturales Iguales De los números No sea Un argumento Veraz No un argumento Palaz ¿Los números reales son números Enteros? ¿Todos los números enteros? ¿No? ¿No? Porque me faltan Los números Racionales Donde A y B Son diferentes Podemos decir Podemos expresar En términos de los números Racionales A los números enteros Como aquellos Aquellos números Racionales Unión Unión Cero Unión Menos A Entre A Esto es equivalente Otra fórmula Que podría hacer Esto sería Es un grupo Que voy a poner Esto lo voy a hacer Bien Si hay un conjunto De A Entre Los A entre B Unión Cero Unión Menos A Entre B Siempre que A Está igual a B Es más Sea ese mismo Tengo dos representaciones Para lo mismo Es como tener Un paquete de pelotas de Féisbol En una caja verde Y un paquete igual En una caja roja Aunque las cajas Son diferentes Lo que hay dentro de ellas Es igual Por eso Hay Entonces Hay muchas cosas En las que puedo Jugar con la representación De la naturaleza Lo que importa Es que finalmente El argumento Sea coherente Dentro de sí mismo Y no caiga en contradicciones Porque entonces Estaré haciendo afirmaciones falsas Afirmaciones falaces O Quiere decir que puedo expresar El lenguaje de la filosofía El lenguaje de la lógica En términos de simbología Matemática Y eso fue lo que hizo George Cantor A finales del siglo XIX Le dio Herramientas matemáticas A La filosofía como disciplina Y en particular A la lógica Como una de los instrumentos De la filosofía Pude expresar De forma más Sucinta Y formal El lenguaje Lógico Oral Argumental De Sócrates De hace los mil quinientos años Que no tuvo estas herramientas Y puedo entonces hacer sofismas Con la psicología matemática Que es A lo que se denite O más Es lo que se permite hacer Con la simbología De George Cantor Que estaremos viendo Hoy Y si no alcanzamos hoy Todavía no pasa así Entonces Los números complejos ¿Qué son? Complejos Son Los Lo representamos Con la letra C De complejo Así Allá Lo puse así Porque esto no me lo da la computadora Es el conjunto De los números Reales Imaginar Eso no significa la ley minúscula Tiene una parte imaginaria Algo Que puedo imaginar Pero que no existe Y no No tiene que meterse nada Para poder Pensar en ese término Ok ¿Como qué? Como la raíz cuadrada De un número negativo Lo puedo representar Un ejemplo Sería La raíz cuadrada De un número negativo De un número negativo Este es un ejemplo Ahí está Ya lo escribí Y si lo puedo Representar hasta matemáticamente Pero no Existe A ver Para algunos ejercicios De Lógica Matemática Uso eso Uso números Este Reales No nos compremos No se asusten Afortunadamente En biología no es necesario Porque la biología es una ciencia Que Enfrenta Fenómenos Reales Podemos hablar de especulación La especulación sería La imaginación De ideas Por ejemplo en biología Pero basadas en evidencias O en factibilidades Así que puedan Tengan la posibilidad De ser hechos Entonces Deberíamos plantear una hipótesis A través de la cual Estaremos obligados A establecer una Metodología O un protocolo A través de Para poder Encontrar Las evidencias Que apoyen nuestra hipótesis De lo que imaginamos Antes Pero como esto Definitivamente No puede existir Esto es imaginario A diferencia de la especulación La especulación Es una Imaginación Basada en evidencias O en posibilidades No en posibilidades Estos son los números Imaginales Son imposibilidades Podemos concebirlos Como abstracciones Pero no hay elementos En el mundo real Al menos en nuestro universo No sé si en otro universo O en otro universo Que suceda En otro momento Es un poco Rebuscado hablar de eso Porque hablar de momento Se refiere al tiempo Y los modelos cosmológicos Establecen que el tiempo Surgió con el origen del universo Es para En otras palabras La pregunta de ¿Qué hubo antes del universo? No tiene sentido Porque antes de que hubiera un universo No había tiempo No había tiempo No había antes Suena Afomada como esta Pero tiene sus argumentos Y sus evidencias Cosmológicas De hecho astrofísicas Que sustentan Como posible Esa realidad Pero afortunadamente Somos biólogos Los astrofísicos Se lo dejamos A nuestros colegas Cosmólogos De allá de la edición T Y nosotros hablamos De cosas más factibles Como por ejemplo Los unicornios azules Y las aves moradas No No sé Pueden haber existido Los unicornios Yo conozco a un amigo Que medio lo engañaba O sea, no le pusieron Los cuerpos Le pusieron un cuerpo Entonces sí Pueden existir Ok Hubo un momento En el siglo XIX Y en los primeros tiempos De la paleontología Que a los paleontólogos A tratar de De construir Los restos encontrados Pues partían De la imaginación De tengo esas piezas O huellas De piezas óseas Porque los fósiles No son huesos Los fósiles son Las huellas Que quedaron Pueden ser huellas Tridimensionales De tejidos biológicos De organismos Que murieron Y cuyos materiales Biológicos Son reemplazados Por materiales no biológicos A través de reacciones químicas Muy interesantes Por ejemplo El carbono Es reemplazado por Fósforo Por azúcar O por silicio Incluso El nitrógeno Es reemplazado por fósforo El oxígeno El oxígeno es reemplazado por azúcar Y lo que tenemos al final Es un mineral Una roca No un pedazo de hueso Un hueso que tiene Como elementos químicos Tiene calcio Como elementos No como compuesto Tiene carbonato Y le estás dando el carbono Como tiene el ato Tiene oxígeno Tiene el calcio Tiene el calcio Tiene el calcio Tiene el oxígeno Tiene el calcio Si tiene algo de fósforo En la composición química Del hueso Hay algo de fósforo También Hay nitrógeno Hay proteína Pero no hay silicio Y tal vez haya un poco de azúcar Por los aminoácidos Como la cisteína Pero entonces Al mineralizarse Aumenta la concentración De azúcar Por ejemplo Dependiendo del sitio Donde haya reacciones Donde haya muerto El organismo Y los Compuestos químicos Y los elementos químicos Con los que hayan reaccionado Son bioparecados Finalmente queda una roca Con forma de hueso No es un hueso Es una roca Formalmente Químicamente Geoquímicamente Es una roca De hecho No sería bioquímico Porque no había compuestos Bioquímicos Finalmente Están los Los fósiles Las huellas De los huesos Y lo que hacían Los paleontólogos En el siglo XIX Era ya ¿Qué forma tendrá? ¿Cómo habrá sido el organismo? Entonces Se pueden imaginar Y se pueden ajuntarlos De cada manera Que hayan visto reproducciones De... Que se encontraban En los museos En aquella época Ya no los hay Los arreglaron Los museos Por lo menos factibles En las que había Fósiles De... Este... De unicornios ¿Qué onda? Entonces Decían No, si hubo unicornios Y dragones Y caballeros Y... Reinas atrapadas En los pastillos No, no, no Es a través de Más evidencias Que corregimos El modelo Entonces La ventaja Del lenguaje matemático Es que nos permite Construir modelos De cosas reales Y cosas matemáticas ¿Bien? Es la ventaja La ventaja Es que entonces Nos permite... Entonces es una herramienta muy poderosa En el caso de la biología Ahora Hay otra fórmula Que podemos representar A los conjuntos de cosas Podríamos incluso asumir Que estas cosas Como números Son números Que hablan De poblar De cantidades Que nos interesan Sí El número de aves En el ecosistema O el número de Entreladores Entreladores Podríamos incluso hacer Presentaciones A través de Cosas representadas Por números Con el mismo lenguaje Que tenemos Bueno Pero podemos hacer Representaciones Un poco más Realmente más sencillas Y es por eso Que en la clase pasada Mencioné hasta Lewis Clark Bueno Conocido como Lewis Clark Pero era Charles Ludwig Duttsson El autor de Este De De Bueno Bueno La teoría de Conjuntos Conjuntos Entre dos objetos Entre dos objetos Por eso es binaria Entre dos objetos Entre un objeto O cualquiera Relacionado Con un conjunto O sea Un objeto Los números Naturales Relacionados Con un conjunto De cosas Hay una relación Este símbolo O este símbolo Nos describe Una relación Entre cosas Hay una relación Entre el concepto Números naturales Y las cosas Contadas Hay una relación Entre los números Números Naturales Sus inversos Números Números El dos Está en el conjunto De los números Naturales Podemos Escribirse entonces De la siguiente manera Sería Números naturales El dos Estar en el conjunto Dos Estar en A Tres Estar en A El 454 Estar en A Si es el conjunto De los números Naturales Si Pi Estar en A No No Entonces Entonces No me estoy adelantando Porque las imágenes Tal vez Si Pero vamos a ponerlo Podemos decir Que Pi No está en A ¿Correcto? Y en lugar de meterme todo el choro Pongo tres símbolos Para decir que algo Pertenece a algo Es Otra de las ventajas De El representar A la naturaleza Con números Y con símbolos Que acompañan a los números ¿Sí? El lenguaje matemático La matemática es entonces Una herramienta Que nos ayuda al lenguaje Para poder Expresar las ideas De manera Mucho más clara No hay duda Que está perfectamente Definido No es como el lenguaje Legal O el lenguaje Político De repente Se pueden hablar Y dan unas cantimpleadas Tremendas En la que Emiten muchos sonidos Muchos vocablos Pero no dicen nada Aquí no hay miedo Está claramente Decido Hay que mirar más Si esto Nos describe Algo real O algo no real Lo que podría suceder Hay anécdotas Que ya les comentaré Más adelante Bueno Hay otra forma De la cual podemos Representar Para nosotros Por las mujeres De ejemplo Lo que podemos Representar Otra forma Que lo podemos Representar Es Verde Para Cada vez Ahí está Una Otra forma De representar Lo que sentimos Hasta hace un momento Dos Dos Está En A A Que es Lo que está En este círculo Entonces El dos Estaría Estaría El Dos El Dos El Dos Tres Cuatro Son elementos del conjunto Junto Junto Dos Tres Son elementos del conjunto De conjunto Junto 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 O sea, podría haber conjuntos dentro de conjuntos A está en B A es un subconjunto de B Porque es un subconjunto porque está formado por otros elementos Otros elementos Si los números del conjunto A son mismos del conjunto B Entonces A es un subconjunto de B Y se escribe A es un subconjunto de B Este símbolo que es como una especie de C subrayada Significa subconjunto Hay un montón de símbolos Estaríamos casi como una especie de grosario de simbología Vamos a verlo viendo después Sintelizando Ahora Si decimos que 1 y 2 son O es un subconjunto Que asumes ese subconjunto de 1, 2, 3 Significaría que de alguna manera Esto se estaría Ahora El 3 está en el conjunto A Pero en este conjunto solamente están incluidos Entonces son un subconjunto de A Donde no está incluido el 3 Yo puedo decir que ese es un subconjunto de números enteros menores que 3 Y mayores que 0 ¿Por qué? Porque así lo encontré A es un conjunto A es un conjunto B es un conjunto Y C es otro conjunto Ahí tendríamos tres conjuntos Cuando diríamos que C es subconjunto de A Y A es subconjunto de D Entonces ¿Cómo lo escribimos? Cuando regresamos Con esta simbología Diríamos que A es subconjunto de D Y C es subconjunto de A Pero C no es un método de D Si No sería como elemento Solamente de A Tendríamos que ponerlo Que A Es el Ahí Serían 1,2 3 3 4 4 5 6 6 7